Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es Nintendo Switch Pro llegará en 2020 con más potencia y 4K. En el año 2019, una de las noticias que tuvieron mucho protagonismo en los medios especializados del mundo gaming fue todo lo relacionado con la posibilidad de que la empresa Nintendo sacara al mercado una consola híbrida Nintendo Switch de más potencia con el nombre de Nintendo Switch Pro, una demanda que está vigente desde el primer día en que salió la consola por parte de sus jugadores y jugadoras porque de todos es sabido que uno de los puntos débiles de la consola de Nintendo es en lo relacionado con la potencia de esta consola una potencia que como siempre he comentado yo a través de este canal es muy escasa para lo que cobra la empresa Nintendo por esta consola Sí, muchos dirán que el precio es por lo que ofrece en cuanto a sus características híbridas que te dan la posibilidad de poder jugar en modo sobremesa conectada al dock y jugando en una tele de grandes dimensiones y el poder en cualquier momento jugar en modo portátil en cualquier lugar siguiendo la partida en el juego que estaba jugando en casa Pero aunque admiro estas características híbridas de la consola de Nintendo debo comentar que para los tiempos que estamos y ante las características en cuanto a potencia y prestaciones de las consolas de la generación actual la consola de Nintendo se queda muy pero que muy corta en esas prestaciones y potencia unas prestaciones y potencia tan alejadas de la actual generación de consolas que se han visto reflejadas en la no llegada a esta consola de muchos juegos que los propios desarrolladores se han negado a llevarlos a la consola de Nintendo porque no se podría jugar en condiciones óptimas Es por eso que desde hace tiempo muchos analistas especializados en el mundo gaming han estado hablando del supuesto de que la empresa Nintendo sacara al mercado una consola con las prestaciones y potencia que se necesitan para poder hacer las delicias de sus jugadores y jugadoras Pero después de muchos rumores y comentarios al final salió a la luz la realidad y esa realidad se transformó en una revisión de la actual consola híbrida de Nintendo y de un nuevo modelo de consola portátil, la Nintendo Switch Lite Pero la posibilidad de que Nintendo lance una revisión más potente de su actual consola híbrida Nintendo Switch aún no ha sido descartada por muchos analistas Pese a que el año pasado Nintendo, como he comentado antes, decidió lanzar una versión mejorada y una versión portátil Algunos analistas y concretamente uno de los analistas más conocidos de la industria gaming está convencido de que la empresa Nintendo sacará una Nintendo Switch Pro más potente y que es una realidad Este conocido analista japonés está convencido de que la empresa Nintendo lanzará este año 2020 la esperada consola Nintendo Switch Pro y va más allá anunciando que su precio rondará los 399 dólares Según sus palabras, no tengo absolutamente ninguna duda en mi mente sobre que la empresa Nintendo lanzará una Nintendo Switch Pro en el año 2020 Creo que por unos 399 dólares Más específicamente predijo que entre sus características esta consola Pro tendrá soporte 4K cartuchos de mayor tamaño y por supuesto componentes mejorados y más potencia y prestaciones Como he comentado, este analista es uno de los analistas mejor valorados en el sector gaming Es una persona que ha acertado con anteriores noticias al respecto de la empresa Nintendo ya que predijo en su momento la llegada de una consola Nintendo portátil y de una consola Nintendo Switch mejorada o Pro para el año 2019 y al final acertó en casi todo al llegar al mercado la consola portátil Nintendo Switch Lite y una Nintendo Switch mejorada Una de las razones para apoyar esta decisión por parte de la empresa Nintendo El intento de sacar al mercado una consola híbrida Nintendo Switch Pro es la llegada de una de las nuevas consolas de nueva generación la Playstation 5 y la Xbox Series X a finales del año 2020 y ante este hecho provoque que la empresa Nintendo lance una versión más potente de su consola que le está dando muchos beneficios en la actualidad Según palabras de este analista, va más allá y comenta que esta nueva versión Pro de la consola híbrida Nintendo Switch se lanzará después de las vacaciones de verano del año 2020 para contrarrestar el lanzamiento de las consolas de nueva generación Playstation 5 y la Xbox Series X junto con un juego, digamos, vende consolas free party para dar el bombazo total Así que como siempre os comento, el tiempo nos dará o quitará la razón de esa manera habrá que esperar a lo que nos depare el futuro y veamos si se llegan a hacer realidad estos comentarios de esta analista que casi siempre ha acertado Bueno, hasta aquí la noticia Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de Youtube y Twitter Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados Recordad activar la campanita en Youtube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia Hasta pronto y gracias por seguirme, adiós